Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro canal con el video número 6 Ahora haremos un look que será de... Summer bike So, yeah Como... Claro que seríamos para... No sé La playa Para la playa o a diario Ir de románticas a una... A una cena Ok Primero yo empiezo con Hidratarme la piel con esta Cetatil o no sé cómo Crema Y la crema Esta es la que más me ayuda a mí Porque mi cara es como muy seca Entonces esto me ayuda como a Hidratarla Y para que el maquillaje Te salga mucho mejor Y funciona muy bien En fotos o cosas así Y hay que hidratar también el cuello Y las orejas Aparte de las orejas El siguiente paso es el prime Y la... Para que se queden Setting mist No sé cómo Sí ¿Sí? ¿Dónde? Acá Setting mist Este lo encontré en Burlington También se puede... Yo creo que también está en la Rolls Todo se está yendo con el aire Y para finalizar Para que lo de la piel o de la hidratación Uso este Este lo compré en Ulta... Ulta Beauty Ya, Ulta Beauty Nomás vale como unos 5 dólares Para las que no saben que es el prime Consulten a su médico 1-800 Este te... Van las mejillas En la parte de las mejillas Y hace que tus... Hoyitos o poros que estén aquí Se cierren Ella empezará con las cejas Y yo empezaré ya de una vez Haciendo la fundación Y yo compré esta De Anastasia También la encontré en Ulta Beauty Ulta Beauty No sé por qué dijo Ultra Unas otras para hacer Yo voy a poner el... El corrector Y tengo... Este es el que más me gusta por ahorita Este es el... No sé Lo encontré en la Ulta Beauty Este es el que uso También lo encontré en la Ulta Beauty Que para las que no saben No sé si las que se maquillan Que siempre queda como una línea aquí Como blanca Pero es porque Cada vez que... Que te pones esta... Como con cierre... O no sé... El... ¿Cómo se llama esto? No sé... Bueno... Bueno... Siempre empiezas como a poner puntitos por abajo primero Y después acercarte a la ceja Y después acercarte a la ceja Porque si te lo pones aquí como bien cerca a la ceja primero Siempre va a quedar la línea Cuando te lo trates de... Cuando te lo trates de... De... De supuminar Ahorita lo que está haciendo hoy Cuando te lo trates de hacer eso no se va a poder quitar lo de eso Siempre empieza de... Primero de abajo Y luego te va acercando Acercando poco a poco a la ceja Número en el Tomás Y no soloека Que que quiera volver Quiero le haria duda Quiero hearing Contigo quiero desaparecer Todavía no voy si yo quiero voler Yo quiero volver O invincible Digo yivedo Que un sabor Que qué quiera trabajar Quiero hablar Quiero rijazi Todavía no voy si yo quiero volver Solo quiero morir Mi sabor Bueno, después de las cejas Siempre me voy para Las eyelids Para esto Para irme al eyeshadow Ahora empezaré con las cejas Y uso Ya tengo como unos 2 o 3 meses Con este mismo lapisito También en la Ulta Yo haré como unos 20 o 25 dólares Sí, como tú estás haciendo Primero la base Y después haces el Como el eyeshadow Y yo lo hago al revés Y como yo siempre Siempre he tenido las cejas muy gruesas Me gusta siempre empezar del medio Y ir para la colita Y nunca, la mayoría de las veces Nunca hago nada aquí porque Sí, está como muy oscuro Y como que tiene más Más relleno No sé Lo empiezo de la colita Y luego para abajo Y le doy la forma Y yo empiezo al revés Empiezo de aquí Hacia acá Y luego otra línea aquí Hacia acá Y luego de ahí Se topan los dos así Y cuando se están así Y cuando se están así como una cruce Le hago para abajo de aquí Y lo voy a la relleno Comenten cuáles son sus ¿Cómo es eso? ¿Eyeshadows? ¿Paletas? ¿Tu paleta favorita? ¿Cuáles? Y también del lipstick Para ver cuál están Porque yo tengo uno que Pero no me gusta So Recomienden cuáles Están muy caros y ahora tengo a ya y Balvinian y aquí detrás y yo les digo que no ando me gusta como tu cama suena cuando me ganan no fallan manejando tus curvas pa ver donde me llevan te siento mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran como la puse, me seduce no me olvido, aunque eso es lo que escucho pero para aclarar una vez más este lápiz es del número 5, es como un café lo agarré café porque no quiero que mis cejas se miren tan negras ya que mi ceja es muy negra, solo lo más quiero como rellenarlos los lados donde está sin relleno pero me gusta que mis cejas se miren así y como yo soy una extra, yo soy extra a mí sí me gusta que se miren así de chingame loco ok ese corrector lo tengo como hace... hace un año no, cuatro años desde que me hiciste aquí mi te llama el libro de dos sí oh, sí, amazing sí me acuerdo el mace es lo mejor, no sé chiseido la voy a poner ahí, chiseido chiseido está haciendo un nuevo matas es el 3b número 3b Y Me gusta porque es como más de mi tono de piel Y no se mira tan blanco Ni tan El chiveido, eh, no se van a confundir Chiveido Yo me gusta usar esta brocha No me pregunten dónde porque es de las baratas Así que por favor no se vayan a enojar Pero lo que sí me gusta es que sea Muy suavecita y que esté como Este corte que está como para arriba O para abajo Y lo ponemos para abajo Así Y lo ponemos para abajo Y lo ponemos para abajo Y lo ponemos para abajo Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si no hay teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la cama Ahorita lo que hice fue Ponerme el corrector entre las mejillas Como en la mitad del cachete Para que se diferencie Que acá me puse el bronzer Y acá el corrector Como que me miraba más como Afilada la cara No sé cómo le llamó Las dos paletas que usted ve Estaré utilizando es de esta Y esta otra me la dio mi suegra Hace como dos o tres años Y el look El look Que yo voy a hacer Es como un tipo tropical No es tropical Es como sanse Como sanse Sí Voy a agarrar el color Amarillo Color como mostaza Y la brocha es De las baratas otra vez Pero esta es como más No es de las Que tienen mucho relleno Es más como Como Flat Como Delgadita No sé Pero de ahí voy a empezar Para Para Voy a empezar de aquí De arriba A rellenar lo más amarillo Y a veces me iría pasando Otros colores Como naranja Luego Un rojo Voy a seguir rellenando De amarillo Hasta que quede un Amarillo Que se alcance a distinguir Bien Bien A ver El lápiz negro abajo El ojo Como acárila Porque Cada vez que te apones Las pestañas O que te pones Eyeshadow Se mira como Un espacio blanco Como la serie Y luego se mira La Negro No sé cómo explicar Ahora voy a seguir Con el color naranja Con la brocha Un poco más dureza Pero no tan gruesa Y la ponemos en la naranja Este Como color Naranja No naranja No sé también Este de arriba Tenía que ser como un rojo Pero se mira como naranja Y lo voy a aplicar Un poquito Arriba del amarillo Pero todavía se tiene que ver El amarillo Para que está como El sol saliendo Entre las manos Aplicamos otra vez El color amarillo Mostacita Con la misma brocha Que utilizamos el amarillo Porque no queremos Combinar las brochas Con los otros colores Obviamente Y aplicamos otra vez El naranja Y el naranja Naranja En la misma parte La diferencia El poder De las pestañas No me gusta esto Esa es muy loca Puro café es como opaco No sé Ok Ahora de la paleta Esta Utilizaré El rosita Que es la bitch ¿Sí verdad? La bitch La bitch La bitch La bitch La bitch No, I don't even care I need a photo with Drake Because my Instagram Is weak as fuck I'm just being real My shit Look Hey, straightway We the mob And the king of New York Is looking for queen You got the right one Let these dirty bitches Know, nigga Queens Brooklyn It's not nice So she got that When we got that Your dream Got that super Soap I hit that She a freaking Honey I have my pestañas I'm going to put a little mascara Para que se junten ¿Sabes que segundo Tienes que hacer esto? ¿Cuál? ¿Unerle más que una La tu Te cae de la ¿Por qué? No sé Agarré el siguiente color Lo pondré Abajo Aquí Y lo pondré El color azul Como para que se vea Que ese más O algo así Así se tiene que ver Empezaremos con el otro Siempre hago como una de estas Y con los dos dedos la pongo así Porque yo no tengo el 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 abajo para que quite todo lo que la pintura se cayó, para Highlight, uso el del L y la brocha no se que de donde pero bueno, ya la voy a usar, bueno ese es un look que podíamos usar para el verano, ya que son colores que pop out. Comentennos que les gustaría que hiciéramos algo diferente, tenemos que poner muchas cosas pero al tiempo no se nos da, a veces tenemos cada quien en nuestro horario y cosas así, es difícil porque ella trabaja y luego yo pues tengo los niños chiquitos y es difícil, pero comenten que día se sucede a ver y también no solo hacemos el de maquillaje pero queremos intentar hacer como más cosas divertidas y más preguntas si quieren o un día con nosotras también. Bueno eso ha sido todo por hoy, gracias por vernos, por compartir el video o por sus likes que le dan, gracias por su apoyo. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.